Hola amigos, en el día de hoy vamos a estar haciendo quizás, es algo un poco distinto, no tiene nada que ver con old sino que vamos a estar trabajando sobre OpenGray, que es el framework, por llamarle algún nombre, desarrollado por la comunidad para hacer migraciones de la base de datos de antemano digo, no soy un experto, solo voy a compartir vivencias tenidas y agradecer a las personas que me llevó a ello fue un poco la historia de cuando entré y me hicieron un trabajo, pues me comentaron a mi grado y le dije no y bueno, le agradezco porque siempre he querido saber cómo se hacía y no había tenido la oportunidad pues en este, hoy vamos a estar haciendo un ejemplo, vamos a estar migrando una base de datos de prueba unos datos de prueba que viene de versión 12 a versión 13 ¿por qué escogí esta versión? porque es de las que más conozco en el sentido de que sé que fue un cambio en aquel entonces cuando cambió de Acount Invoice y las facturas se convirtieron en Acount Move haciendo la distinción por el tipo y bueno, nada, decirles que toda la comentación la voy a dejar en la descripción pero bueno, en principio acá está la explicación, esto es para UV16 pero bueno, vamos a estar haciéndolo de 12 hacia 13 como tal, esto aplica para cualquiera, que es la instalación de la librería OpenGrey, que es la que se utiliza para aplicar los cambios y en cuanto a código, pues debemos tener el escenario que voy a migrar es un poco trivial ya que voy a migrar solo a Addons de Odoo en caso de tener Addons de tercero, pues deberías tenerlo en la versión 13 migrado ya, o sea, tenerlo en la versión 12 que es actual más la 13 que es hacia donde va, o la 14 o la 16 al menos migrarlo en que se instale en este caso ahora más que voy a migrar Addons de Odoo lo ideal sería en caso de que tuvieras versión Enterprise utilizar el formulario que te brinda Odoo para las migraciones vamos a estar viendo todos los casos, en este caso nos vamos a centrar en OpenGrey en el primer escenario, en esto lo ocurrí ahí como lo comenté, una versión 12 corriendo baseado se llama Migration bien, esto es la configuración por la cual corre el fichero actualmente mi Odoo se está corriendo gracias a este fichero entonces cuando vamos a hacer la migración pues como hay una opción por acá que quizás un poco él dice acá, en esto consiste la migración correr el Doobray, arreglar el error que te dé y repite, mientras no se ejecute correctamente la migración en eso consiste acá en la documentación pues tenemos el Coverage Analysis que es donde nos dicen que cambió de una versión a otra en este caso si ya está cubierto o no en este caso Account está cubierto Account Cancel se elimina de la versión 12 a la 13 Account Voucher se elimina y así con todos los AON que existan en una aquí te dicen que este se añadió al CRM y eso es lo que pasa como en este caso vamos a estar analizando de 12 a 13 pues es lo que aquí te dicen los AON que han cambiado entonces ¿en qué consiste la migración? los scripts de migración son como dice scripts de migración pero existen varios tipos de scripts de migración donde es que están acá migración existen archivos de tipo pre-migration archivos post-migration y archivos en-migration podemos verlo acá por ejemplo en el caso este es el OpenWoodGrey el código es libre obviamente al ser de la comunidad pues y es en este caso vamos a centrarnos en Account están los pre-migration como comenté post-migration y end-migration acá él te dice todo el análisis del módulo en este caso vamos a estar viendo si buscamos Account Invoid se eliminó ¿por qué? porque ahora se convirtió en Account Move y bueno él acá te da todo un análisis lo descrito en migración en caso de que bueno estaremos viendo ahí si eso quizás dedicarle un capítulo a cada uno donde vamos a estar viendo de qué tipo cada tipo pero bueno básicamente pre-migration se ejecutan antes de iniciar la migración OpenWoodGrey esta librería tiene una serie de funcionalidades acá está en la versión 3 tiene una serie de funcionalidades que nos permiten como te comento nos permite ejecutar una serie de tiene una serie de métodos que nos ayudan a nos ayudan a hacer a renombrar tablas desarrollos miren acá nos ayudan a desarrollar nuestras funcionalidades estos son casos de usos típicos como comentan acá pues vamos a estar viendo uno por ejemplo no sé renombrar un modelo es tan sencillo como lo muestran acá Calendar Contacts Calendar Filters y el renombramiento sería de esta manera tú defines que Calendar Contacts se va a llamar Calendar Filters y luego en la migración hacen la llamada a eso le pasan OpenGrey Rename Model y bueno se pasan los valores ¿qué significa? ¿sabes? una vez comenté en un video mío la importancia de los de los migrations es decir de la importancia de la versión en el en el fichero del manifiesto ¿por qué? porque cuando ejecutamos una migración pues tenemos el fichero por ejemplo en este caso lo que va a pasar es que la versión Account lo tenemos en versión 12 creo que es la versión que tiene buscamos acá la versión esta es la versión 12 y lo que tiene es la 12.1 ¿qué pasa? lo que se crea es una carpeta cuando vamos a hacer la migración se crea una carpeta que se llama Migrations que la estamos viendo por aquí en la 13 aquí en esta pues tenemos una carpeta que se llama Migrations y es lo que vamos a llevar hacia la versión 13.0 o sea para llegar a la versión 13 aquí pueden haber tantas carpetas Migrations sea por cada versión que vayamos a subir en este caso si luego quisiéramos hacer otro cambio luego de esto sería 13.0 punto 1 punto 2 y dentro irían los ficheros de esa migración entonces en este caso van dentro de la carpeta Migrations debería más decir porque si no no lo encuentra no lo va a encontrar y sería el nombre de la carpeta que sería la versión a la cual vamos de donde salimos en este caso vamos a salir de la 12.0 y vamos hacia la 13.001 por tanto él va a ejecutar estos scripts antes este post es cuando termina la migración y este es al final ya de la migración ejecuta los ficheros en Migrations y en este caso pues es donde hace el Rename por ejemplo este que está acá lo que va a hacer es que me va a insertar aconmove en aconmove lo que esté en aconinvoice y hace una distinción para el caso del type aquí es básicamente donde convierte los aconmove de versión 12 a acon disculpe convierte los aconinvoice de versión 12 a aconmove de versión 13 bueno vamos a ejecutarlo y vemos ahí que está pasando como vimos ahí estaba la versión 12 nuestro acá en este caso pues cuando vamos a ver el fichero de configuración el addonpath es decir el path que debe tener puesto son los los del open upgrade si se fijan este es el path que debe tener puesto en vez de tener los de la versión normal serían los del upgrade porque si no no va a encontrar los script fue una cosa que me pasó en este caso pues nada lo que hacemos es ejecutar nos posicionamos dentro de la carpeta open upgrade que es esta que está acá y bueno ejecutamos el script de migración que vamos en este caso lo más recomendado siempre es hacer una salva de la base de datos por eso era que aquí en este caso tenía yo dos bases de datos porque bueno hice una salva de la data que tenía y la que vamos a estar convirtiendo en la que se llama migration vamos a llevarla a versión 13 ¿cómo? pues básicamente dice él que está actualmente como vamos hacia la versión 13 pues debemos posicionarnos en la versión 13 que es la que tenemos acá esto fue un print que puse si vamos a la 13 debemos estar posicionados en la versión 13 y el script de migración que dice disculpen el script de migración que sería pues ejecutar esto que está acá que significa vamos a ejecutar un modo sobre la base de datos de migración el fichero de configuración es este y actualízame todos este lo pongo por el caso del sistema operativo macOS si no pues no lo es necesario entonces le damos enter y él empieza a ejecutar una serie de script obviamente esto va a tardar en caso de una base de datos histórica con un historial bastante amplio puede tardar de una a dos horas depende de la data que haya dentro de la base ahí se pone a ejecutar los scripts que hay dentro de cada módulo que está acá y que bueno obviamente tengas instalado cada script de migración este es el que me va a enfasilar porque es es donde se convierten los account invoice de versión 12 se convierten en account move en versión 13 bueno hasta la actualidad y aquí donde se hace la distinción puro SQL adorado SQL son bastantes porque en este caso el cambio fue bastante drástico siendo account move hay una parte por acá donde pone all ves lo que hace aquí es ejecuta esto que hace un insert en las tablas y luego hace un merge del models ¿cómo? pues diciendo que ahora este se va a fusionar con este y el actual invoice ID va a convertirse en un campo nuevo en account move va a existir un campo nuevo que se va a llamar all invoice ID que va a ser el ID que tenía la factura en la tabla account invoice eso es en caso de que existiera alguna integración con terceros pues bueno mantener siempre esa relación para no perderla ¿por qué? porque al final aquí y ahora todo el mundo se junta en la tabla account move aquí vemos que el script se sigue ejecutando ya les digo esta va a ser bastante rápido porque la base está un poco vacía tenía 5 facturas 5 sale order y no tenía muchos datos la verdad en este caso es un escenario bastante trivial ya que no existen a dos de tercero que haya que estar migrando y pero bueno este es utilizado ya terminó utilizado para migraciones de odu community si se fijan acá ahora vamos a iniciar con el fichero en versión 13 y acá vamos nos voy a poner la base de datos esta es la que está en 13 por eso lo pone aquí porque esta está en 12 y esta está en 13 cuando entramos aquí en la base de datos en 13 pues vemos que las facturas ahora son account move y son las mismas facturas que teníamos ya hemos tenido obtenido una base de datos en versión 13 que pasa como comentaba si se fijan es lo mismo solo que ahora están actualizadas a la versión 13 de odu que pasa que esto es para la versión community que pasa acá esta es la opción que te da odu cuando tú tienes una suscripción activa que utilizas odu enterprise pues odu te migra la base de datos tiene tres opciones la primera en el mismo odu sh pues te da la opción y te explica una serie de pasos todo muy sencillo la verdad tienes la segunda opción acá mismo te ponen un formulario para que tú le subas el punto odu de la base de datos le seleccionas la versión que tú desees y listo el en línea es una opción que te ponen acá que tú le seleccionas la base de datos y lo migras todo felicidad y está el caso local que esta la aplique hace poco pues obviamente con un código de suscripción que haces la migración aquí le pones la base de datos y y la versión a la cual deseas llegar o existe esta opción en la cual le cargas un DOM de la base de datos le seleccionas la versión y le das migrar y te avisan a los dos días depende de de cómo vaya en caso de que no haya error pero esto aplica para versiones Enterprise ¿por qué? porque la versión Enterprise es la que maneja es decir ellos tienen este código este account sabemos que cambia pero el código Enterprise es aunque sabes que es lo que cambia Odoo es el que maneja esos temas porque al final bueno es de Odoo y hasta aquí pues quería comentar así ha sido así de corto ha sido la migración porque comenté bueno podemos hacer dedicar un apartado a los scripts de migración que comenté acá pues les voy a dejar esta documentación en la descripción del video recuerden suscribirse y dejen su tremendísimo like ayuda y bueno da motivo a seguir creando y compartir experiencias sobre nuestro adorado Odoo acá son un conjunto de funciones que te muestra el renombramiento de tablas esta ya la vimos no esta no la vimos fue modelos aquí mail notification una tabla y él te dice pues nada tú me dices cuáles son las tablas que quieres renombrar y yo lo pero esto es para migraciones de addons como llamarle de terceros porque gracias a la comunidad tenemos bastante cubierto la versión en el coverage para la versión 16 de 15 a 16 que es la última la última de la 17 pero bueno sobre eso se trabaja porque acá si se fijan está en la 17 ya hay algunos scripts había algunos déjame ver porque había algunos ahorita cuando revisen aquí en scripts está en account por ahora no hay nada son solo los cambios de una versión a la que han ocurrido de 16 a 17 que quieren para que bueno se hagan las implementaciones correspondientes hasta aquí el video espero ayudarlos muchas gracias suscríbanse chao chao gracias 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 Gracias.